Bueno, señoras, la campaña tiene ritmo. Y pegajoso. Yo le di mis pasitos temprano. Con ese preámbulo vamos a recibir a Alfredo Martínez, que es diputado, aspirante a la nominación de la alcaldía de Santo Domingo Oeste, Ana Mercy Otañe, Mario Espinoza, Laura Castellana y Quienes Habla, Percio Maldonado. Vamos a conversar con Alfredo. Pero además hay una expresión de la alianza aquí. Así es. ¿Eh? PRD, PLD. Así es. Así es. Que está presente aquí con nosotros en el canal y que ha venido a acompañarlo. Parecería que usted va avanzando la cosa. Bueno. Cuéntenos. Bienvenido. Buenos días a todos y a todas. Bienvenido. Ante todo, dale gracias a Dios por estar aquí. Amén. Dale gracias a Dios a Juan Ramón Gómez Díaz. Dale gracias a los municipios de Santo Domingo Oeste que me acogieron en estos casi 30 días de trabajo político. Hemos avanzado un poquito demasiado. Tenemos propuestas que los municipios la aceptaron en su justa dimensión y por eso nos están apoyando. Tenemos un amplio apoyo de los más representativos del municipio que se expresa en el día de hoy. Aquí tenemos presenta a Carlos Gabriel García, diputado de la República por Santo Domingo Oeste. Tenemos a Aníbal Rosario, diputado de la República por la circuncrición número 3. Tenemos a Víctor Minaya, presidente del Movimiento Sin Estreco, Danilo. Ana Tejeda, regidora y presidente de la Sala Capitular. Flor Ángel Cueva, quien es miembro del Comité Central y secretario de la Organización de la circuncrición número 1. Edi Mato, del equipo de comunicación. Ricardo Rosario, presidente de FENACER. Pedro Rodríguez, Leo Núñez, Elvin Batista, Miguel Paulino y Julio César Terrero, expresidente del Colegio de Abogados. Y Yuri Che, que no pudimos hacer contacto con él en el día de anoche, en la noche de ayer, para que estuviera aquí con nosotros. Bien. Aquí estamos. ¿Qué es lo que usted le está proponiendo al municipio? Mira, el municipio con Juan de los Santos avanzó muchísimo. Pero hay cosas por hacer. Recuerda que en la República Dominicana hay problemas acumulados desde la Fundación de la República. En estos días, cuando salimos a las calles, fuimos a los mameyes, la gente nos dice, Alfredo, cuando llueve, este es un río. Tenemos más de tantos años viviendo aquí y tenemos la misma problemática. Alfredo hizo un compromiso con ellos para inmediatamente nos instalemos el 16 de agosto e ir a solucionar ese problema. Lo propio sucedió en la ciudad del Almirante. Cuando llueve es un río. Los niños se enferman. Las casas tienen ya un sobrepiso para poder entrar, para poder penetrar. Ellos construyen el sobrepiso en la acera para que el agua no penetre a su casa. Hicimos el compromiso. Es un muro lo que hace. Así es, es un muro. Lo propio sucedió en los frailes, las calles deterioradas por año, por año. Hicimos el compromiso con los municipios. Ellos no conocen. Conocen la trayectoria nuestra como diputados. Pero usted tiene una idea. Sucedió en Vietnam y en los de brazos. Usted tiene una idea, aparte de esas promesas sectoriales que la gente le reclama, de cómo usted quiere diseñar el municipio. Claro, claro. O cómo quiere reordenar el municipio. Nosotros tenemos un plan. Nosotros nos preparamos para el cargo. Por eso no ha sido difícil conectar con el pueblo. Nosotros tenemos un plan. Porque Alfredo Martínez estaba preparando para girar a la alcaldía. ¿Pero cuáles son los principales puntos de ese plan? Ahí voy. Tenemos un plan con el reordenamiento del tránsito. El tránsito es caótico en Santo Domingo Oeste. Lo que se vivió en la Navidad de pasada, pues, no quisiera que a nadie le pasara. Tenemos un plan con las recogidas de la basura. La basura en Santo Domingo Oeste se recoge en la mañana y ya en hora de la tarde hay foco de vertedero. Salud Pública acusa a los alcaldes de ser el responsable de la chikungunya, del dengue y ahora del poderoso Zika. Nosotros pretendemos hacer una alianza con los comunitarios, con las iglesias. Vamos a invertir en educación para que la basura no vaya al pavimento. Y en una de las demarcaciones vamos a hacer un plan piloto para recoger la basura de 10 de la noche a 5 de la mañana. Y Alfredo le va a depositar su corazón a ese proyecto de la recogida de la basura. Los días de los vertederos en Santo Domingo Oeste creo que están llegando a su etapa final. Sin embargo, es como la niña bonita para los que están en el Congreso, sobre todo en el área de los diputados, llegar a una alcaldía. En el caso suyo se precipitó, pasó una situación. Pero ¿qué lo hace diferente a los demás de esos 13 aspirantes a esa nominación en Santo Domingo Oeste? Porque basura, interés, tránsito, es lo normal. Lo que me hace diferente es el histórico de Alfredo Martínez. He sido el político más exitoso de Santo Domingo Oeste. Diputado tres veces con la coletilla del más votado. Un político creíble, con oficina abierta. Que hace el día a día en el barrio. Que le da la cara a los problemas. Que sale a las oficinas públicas a hacer la diligencia que demandan las comunidades. Que tenemos propuestas. Si hoy los candidatos están hablando de propuestas, fue porque escucharon a Alfredo Martínez. Ahora todo el mundo habla de seguridad y yo contento. Porque quien trajo el tema, el debate de la seguridad, es Alfredo Martínez. Que tiene un plan en materia de seguridad. Vamos a instalar cámaras en todas las intersecciones del municipio. Y la novedad será un centro de monitoreo. Para que en tiempo real sepamos qué está pasando en el municipio. ¿Algún conocimiento de lo que es el trabajo de la alcaldía? ¿Estuvo cerca de Juan de los Santos en algún momento? ¿O podía conocer los planes que él tenía para gestionar este nuevo año? Conocía los planes. Pero lo que estamos proponiendo son improntas de Alfredo Martínez. Por la vivencia en los distintos barrios del municipio de Santo Domingo Oeste. Vivo en el municipio. Conoco los problemas del municipio. No es fácil. No me es difícil articular los problemas del municipio. Porque lo conozco. Alfredo, se supone que ya las firmas encuestadoras han estado haciendo los levantamientos de las muestras para entonces definir finalmente quién será el candidato. Entendemos que esa medición concluye en el día de hoy. O será dada a conocer internamente hoy y posteriormente en el comité político. ¿Cuáles son los numeritos que hasta ahora usted maneja? No sabemos si las firmas están trabajando. Nosotros estamos en la calle bien temprano. Nuestro día comienza a las 5 de la mañana y finaliza próximo a la medianoche. Somos los únicos que podemos realizar 8, 10, 12 actividades en un solo día. Los números que tenemos, las encuestas que hemos ordenado hacer, en todas hemos salido ganando. En primer lugar. Y los municipios solo están esperando que Alfredo Martínez sea destinado alcalde. Porque si somos destinados alcalde también ganaremos las elecciones. La oposición no me aguanta en la calle. Hay un dato que me da seguridad. Sí, mucha seguridad. La oposición no aguanta al PLD, al PRD, a los 17 partidos, a los movimientos. A Alfredo Martínez no nos aguanta en la calle. ¿Alfredo? ¿Alguno el poco tiempo de campaña que va a quedar? Porque las circunstancias que se han presentado. 90 días es suficiente. Es más, debe de ponerlo por ley. 90 días de campaña es suficiente. Suficiente. Para cualquier candidato que tenga las condiciones, ¿verdad? Claro. Y el trabajo político. Y el trabajo político. Por eso te hablaba del histórico de Alfredo Martínez. Sus compañeros no van a apoyar. Conecté con el pueblo. Conecté por mi trabajo. Usted tiene 13 aspirantes más a la nominación. ¿Está usted dentro del pacto Belvar que hicieron? Que si ganaba cualquiera de los candidatos. No fue Belvar. No fue Belvar. Hubo que se ubicar. Ayer escuché a una. Hubo que se ubicar y fue innecesario. Tengo 34 años de militancia partidaria. A mí no hay que ponerme a firmar ningún documento. Yo tengo un compromiso sin divorcio con mi partido. ¿Y lo firmó? Estoy inscrito en lo que haga mi partido. Está bien. Alfredo, hay un dato curioso. De hecho, una colega suya a nivel congresional que también inscribió su candidatura, Karen Ricardo, aparece en todas las encuestas, inclusive que llevan cada candidato, ella aparece siempre en segunda posición. ¿Será ella su contendiente real en esas encuestas? No te puedo decir, porque solo estoy pendiente al trabajo de Alfredo Martínez. Ella inclusive hizo alusión a un aspecto el cual podría quedar comprometido en la asignación de las cuotas, tanto de la mujer como de la juventud, en medio de la complejidad de la alianza y que por ende su candidatura podría ser favorita porque se llevaría un doble play. ¿Usted qué piensa de eso? Lo que pienso es que hemos hecho un buen trabajo, que los municipios de Santo Domingo en la circuncrición número uno me están apoyando, en la Isabelita, en los Mamelles, en Simónico, están apoyando al Fernando Martínez en Vietnam, en los minaviejos que estuvimos en el día de ayer, en los tres brazos están apoyando al Fernando Martínez en la circuncrición número tres, donde casi la unanimidad de los dirigentes me están apoyando. Te puedo decir que hemos hecho un trabajo y que ese trabajo se va a expresar en las encuestas, que seremos el candidato y que seremos el próximo alcalde. ¿Y cómo persigue llevar funcionando la dinámica PLD-PRD? Excelente. Bueno, ahí lo demuestra. Aquí hay una demostración. Carlos Gabriel, Carlos Gabriel le puede hablar de eso, la dinámica PRD-PLD y Aníbal Rosario que están apoyando este proyecto político y que todos los días están en la calle. ¿Ustedes han tenido alguna notificación si la familia de Juan de los Santos ha endosado su apoyo a algún candidato? No, no tengo informe, yo no actúo, no activo en el orden político, ni siquiera cuando estaba Juan. Es una familia muy reservada, que se dedica a sus empresas, no tengo informe. Alfredo, ¿cómo ha afectado la salida de Manuel Jiménez del partido y la idea de que vaya como contraparte por los partidos de oposición? No, no, no creo que vaya a afectar en nada, el Santo Domingo es de posicionamiento electoral del PLD, debe ser el mejor del país, monolíticamente el PLD está compacto, debo decirte que el lunes o el martes cuando el comité político decide quién va a ser el candidato, unificar el partido no será tarea difícil. ¿No van a quedar rincoristas en todo eso? Oye, Laura, ninguno de nosotros estaba pirando a la alcaldía, quien estaba pirando era Juan de los Santos, que tenía el posicionamiento electoral y que solo estaba esperando que se cumplieran los plazos para juramentarse por tercera ocasión. Parece que había aspiraciones latentes, por lo menos, porque afloraron muy rápido. Bueno, el caso mío, yo tenía un plan para pirar a la alcaldía, se creía que Cristina no iba a pirar a la senaduría, que Juan murió con el éseo de ser candidato a senador y Alfredo se estaba preparando. Días después eso cambió, tomé la decisión de no disputar el cargo de Juan, bueno, él murió siendo amigo mío. Cristina y Alfredo y Juan diseñaron la política en Santo Domingo Este, lo lógico era que yo no peleara con ninguno de ellos. ¿Usted llegó a hacer trabajo político con Juan de los Santos? Claro, claro, quien lo presentó en el Comité Central para ser miembro del Comité Político fue Alfredo Martínez. Él hizo una actividad... Ante, la noche antes de su fallecimiento, Alfredo Martínez se nos juntó con él. Ahí fue que él tuvo que conocer las encuestas de cómo estaba posicionado. Así es, así es. Y en las navidades del 2014, Juan de los Santos, en una cena que nosotros le preparamos a nuestro equipo, valoró a Alfredo Martínez en su justa dimensión. Si Juan de los Santos estuviera vivo, estuviera apoyando a Alfredo Martínez. ¿El partido va a decir quién va a ser candidato lunes o martes, dice usted? Vi anoche un periódico digital que sí, Lidio Cadela informó a un periódico digital que la semana pasada... ¿Por qué esa comunicación parece ser accidentada? Porque como que muchos de los que están aspirando se enteran por terceras vías, por los medios, y uno entendería como que debería haber una comunicación más directa en un tema que se supone que... Recuerda que está un partido masificado, un partido con más de dos millones de miembros. Pero coordinar con tres aspirantes no debe ser tan masificado. Se reunieron con nosotros. Y es un partido obediente. Se reunieron con nosotros y nos presentaron. Pero cuando se firmó el documento, ¿no se estableció una fecha para hacer las encuestas, para decir cuánto? No, 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 no. Posteriormente eso fue al comité político y el comité político aprobó lo que se acuerdó. ¿Usted nota en ninguna de las tendencias? Porque como usted sabe, en el partido de la diversión dominicana hay un grupo que se ha unido cariñosamente y públicamente, pero están los de Leonel Fernández y los de Danilo Medina. Estoy en la tendencia más grande, la del PLD. Y soy gobernador de Danilo. Ah, gracias. Buena y oportuna inclinación tiene usted. Pero no tengo problema, no tengo problema de grupo, porque he sido gobernador de campaña de Leonel Fernández. No tengo el nivel de enfrentamiento con nadie por asunto de que tú eres de Danilo o que eres de Leonel. No, estoy por encima de él. Y recibe el apoyo del PRD también. El PRD. Claro, claro. Mire, Alfredo, usted dice que tiene un plan de gobierno. Quisiera conocer en ese trabajo político arduo que usted realizó, ¿cuál ha sido la modalidad o los mecanismos mediante los cuales pudo hacer el levantamiento de las necesidades de los sectores para entonces poder estructurar ese plan? Sí, contacto personal. En 30 días, más de 50 actividades. Mano a mano en la mañana, mano a mano en las tardes, reunión con los comunitarios, con las iglesias, con la gente del pueblo, caravana los fines de semana, reuniones con los dirigentes del partido, con lo del PRD. Sorrillosuna la semana pasada, este martes me declaró candidato, me levantó la mano. Ya lo había hecho el PRD, lo hizo Fenacer, lo hicieron los abogados. El PRD decía que usted era muy dulce, decía que usted era muy dulce, por eso lo de cañero, por lo de dulce. Yo pienso. Y por el trabajo también, por el trabajo. Por eso usted dice ahorita, la oposición no aguanta a Alfredo Martín en las calles, ellos lo saben. Sin embargo, la forma de campaña para aspirar a una oposición en el Congreso es esencialmente distinta a la de aspirar para una alcaldía. Contacto personal, contacto personal. Mucho contacto personal y ser creíble. Y ser creíble. Alfredo Martín es un político creíble. ¿Sabe por qué soy creíble? Porque soy sincero. Sí, sí, no, no. No soy un político en campaña. El político en campaña promete de todo. Yo no. Prometo lo que voy a hacer. El asfaltado de la calle, de Viernández, de los Minaviejos, de la Isabelita, de los Mamelle, de Simonico, del Almirante, de los Frailes, de San Luis, de San Isidro, eso va. ¿Por qué? Porque eso es alcanzable. Los municipios siempre... De Cancino, del Tamarino, de Villa Liberación, eso va. Los municipios, o más bien sus alcaldes, siempre justifican las gestiones o se quejan de la ausencia de recursos. Usted que dice que todo es factible, ¿le ha puesto números a esas promesas y ha encontrado que con los recursos asignados actualmente a la alcaldía puede lograrlo? La mayoría de esas promesas, lo que necesitan es voluntad y deseo. No dinero. La recogida de la basura. Es invertir en educación. Es hacer una alianza con lo comunitario y con las iglesias. Es llevar información. Es cumplir que si el cambio va a pasar martes, jueves y sábado, que pase martes, jueves y sábado. Por eso la gente está apoyando a Alfredo Martínez, porque creen nosotros. Alfredo, el municipio de Santo Domingo Este, en sentido general la provincia, es la puerta de entrada y salida del país. Así es. Por ahí se pasa uno cuando va fuera, por ahí entra uno cuando llega. ¿Cuál es la idea que usted tiene de esa ciudad? ¿Va a recibir ciudadanos que viven fuera, ciudadanos que visitan? Esa es una inquietud que tienen muchas personas. Me dicen, Alfredo, hay que hacer algo en las Américas, es la puerta de entrada, vivimos del turismo. Y le he dicho que sí, nosotros cuando nos instalemos vamos a crear un equipo para que nos presente propuestas de qué hacer, porque ciertamente hay que hacer algo con las marginales de las Américas, con las Américas, es la puerta de entrada del país. El tema de la seguridad allí también es un problema. Así es, pero con el asunto de la Cámara y con el centro de monitoreo se va a resolver. Cuando los delincuentes se enteren de que Santo Domingo Este lo están monitoreando, van a emigrar. ¿Pero cómo se va a dar esa dinámica respecto a otras actividades que son propias del control de la violencia y de la delincuencia y que no caen en manos del ayuntamiento? No, porque está el 911, está la Policía Nacional. Laura, es un aporte que vamos a hacer. Es un aporte que le vamos a hacer al municipio. Nosotros no somos policía, ni estamos orientando el 911. Vamos a hacer ese aporte y ellos se encargarán de eso. Si ustedes van a ponerlo a la disposición, de eso se organiza. Así es, así es. Pero cuando usted habla de cámaras, el 911 no tiene cámaras instaladas en las... Debe tener algunas cámaras y el Fuerzo está planteando instalar cámaras en todas las intersecciones del municipio. Así es que se combate la delincuencia. En las ciudades del primer mundo la delincuencia se combatía así. Los atentados de Boston, los atentados de Boston, los atentados de Boston, en menos de 24 horas la policía pudo detectar quiénes fueron por las cámaras. Entonces, ¿el ayuntamiento cubriría la inversión de las cámaras para que la gestione el 911? Solo la inversión y lo va a gestionar el 911, la policía, el organismo que sea competente. Pero uno se va a atentado a pensar que el gobierno central no necesita esa ayuda. Que no necesita esa ayuda. Bueno, pero además que el gobierno central no la ha hecho. No la ha hecho. Laura, Laura, más de 40 mil estudiantes diariamente cruzan el puente para venir a las distintas universidades. Más un grupo importante de hombres y mujeres que vienen a ganarse sustento de sus familias. Y cuando regresan son objetos de atraco, de asalto y no pasa nada. Ya ni siquiera a la fiscalía van ni a la policía. Y algo hay que hacer. Alfredo Martínez como alcalde no se puede ponerle pared a eso. Y no sería mejor entonces. La pregunta es cómo se va a dar la dinámica dentro de las funciones del ayuntamiento. Es que vamos a hacer la inversión para que otros lo operen, el 911 o la policía. Alfredo, usted cita una cifra importante de personas que se trasladan para fines educativos y me imagino de formación universitaria. ¿No estaría dentro de sus planes también impulsar el hecho de que haya mayores recintos universitarios en el municipio para entonces evitar inclusive ese traslado innecesario? Hay recintos universitarios privados. Sí, pero no son suficientes por lo visto. Lo que haría falta es la UAS. Si la UAS se instala, problemas resueltos. Y con relación al mercado, ¿cuáles son sus propuestas? Parece ser que hay muchas necesidades. Ese mercado colapsó. Ese mercado colapsó. La inmundicia y los alimentos no pueden estar juntos. Nosotros vamos a remozar el mercado de lo menos. Vamos a llegar a un acuerdo con los comerciantes porque todo lo que se va a hacer ahí hay que necesariamente pactarlo con ellos. ¿Y en qué consistiría básicamente el remozamiento? Ellos tienen préstamos con bancos. Tú no puedes alojarlo para remodelar el mercado sin antes ubicarlo en un lugar donde ellos puedan seguir haciendo negocios. Mantienen su familia. Nosotros no vamos a poner de acuerdo. Nosotros seremos un alcalde muy comunicativo. ¿Sería uno nuevo buscar un terreno distinto? ¿O sería ahí mismo? Tiene que ser ahí mismo. En el área de los minas hay pocos solares valdillo. Muy poco. A mí me gustaría que Carlos Gabriel García pueda... Pero hay un tema interesante con la universidad. Sí. Cuando usted plantea llevar la universidad autónoma al municipio, ¿no resulta más económico que la gente use la línea del metro y se quede en la universidad? Justo en la universidad y se tome y vuelva. La línea del metro está por llegar a Santo Domingo Este. Ya está en la San Vicente de Paul. Se cree que va a ser inaugurada a mediados de año. Y es una solución. Es una solución. Pero Santo Domingo Este es grande, grande. Si tuviera una cantidad de líneas suficiente, hoy no estuvieramos hablando del tema. Pero no la tenemos. Y la construcción del metro se toma mucho tiempo. Y la inversión es cuantiosa. El metro se supone que en abril estará dando vuelta. Está en la San Vicente de Paul. Pero los que viven en la Ureña, que están en la marginal de las Américas, los que viven en San Luis. Pero usted tendrá que hacer la universidad en algún punto y que la gente tendrá que usar transporte. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Me gusta lo que usted plantea. Me gusta también la instalación del agua en Santo Domingo Este. ¿Tenemos mi cuarto disponible para Javier García? Sí, claro. Bueno, la representación del Partido Revolucionario Dominicano sería. Adelante de don Carlos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. De una manera holgada, porque tiene una conexión especial con la comunidad. Nosotros, en esta oportunidad, como aliados al Partido de la Liberación Dominicana, tenemos que garantizar que el candidato alcalde sea un candidato que garantice la victoria de esta alianza. Y Alfredo Martínez la garantiza perfectamente. En solo semanas, su candidatura no se coloca como una precandidatura del PLD ni del PRD, sino como el candidato natural de nuestras organizaciones políticas, como resultado de su conexión con la población. Y yo estoy plenamente seguro que será una gran victoria la que obtendremos, tanto dentro ahora con la encuesta como fuera, cuando ya sea legitimada su candidatura por esta alianza formidable entre el PRD y el Partido de la Liberación Dominicana y demás fuerzas aliadas. Máximo Castillo Sala. ¿Tiene mi cámara? Sí, tenemos otra. Sí, en mi condición de presidente del movimiento de decisión PRDista con Danilo, que es una corriente del Partido Revolucionario Dominicano que aglutina a miles en todo el territorio nacional y de manera muy especial en el municipio de Santo Domingo Oeste, de personas que son nuevos integrantes adherentes del Partido Revolucionario Dominicano, entendemos que Alfredo Martínez representa la mejor opción, tanto para la alianza PRD-PLD y aliados como para el municipio, que se compone en más de un 90% de personas humildes que él representa. Bueno, ahí usted tendrá el control de las cuentas, ¿verdad? Aquí está la presidenta de la sala capitular. Iba a decir que la única mujer en el grupo. Sí, ahora antes de la presidenta, regidora del año 2006 y presidenta. Sí, buenos días para todos. Buenos días. ¿Qué tal? Sí, en 10 años que voy a tener en el ayuntamiento, conozco lo que son los problemas de lo que es el municipio de Santo Domingo Oeste. A pesar de que nuestro alcalde ha ido a destiempo, al cual nunca vamos a poder olvidar, hizo una gran transformación de nuestro municipio. Pero a raíz de su pérdida entendemos que hay que elegir un alcalde. Yo tengo 18 años trabajando con Alfredo Martínez. Soy presidenta de comités intermedios del partido. Y conozco a Alfredo de los pies a la cabeza. El gran político que es. El hombre que se ha echado sus hombros. Lo que es la circunstancia más grande que tiene el país. Que es la circunstancia 3. Y Alfredo ha sido siempre el hombre que ha llevado sobre sus hombros la bandera en alto, la bandera del triunfo del partido a la liberación dominicana los tiempos que tenemos siendo gobierno. Realmente, yo sé que hay muchos candidatos. Son buenos todos. Somos del partido. Pero entiendo y le pido al comité político que miren bien lo que van a hacer. Porque yo entiendo como municipio que soy, del municipio de Santo Domingo Oeste, Alfredo Martínez es el único que le garantiza el triunfo al partido de la liberación dominicana en el municipio de Santo Domingo Oeste. Aquí está Aníbal Piantonio. Ya ustedes pueden ver la playa de compañeros y compañeros del partido, de movimientos, aquí apoyando a ese líder, Alfredo Martínez. Aníbal Rosario. Aníbal Rosario. Sí, yo que tengo 14 años junto con Alfredo Martínez ahí compartiendo una curul, y que dicho sea de paso, competimos en la misma circuncrición. Hemos ganado en tres ocasiones consecutivas. Y hoy decidimos, un grupo de hombres y mujeres, apoyarlo, porque conocemos de la capacidad que tiene Alfredo Martínez y sabemos el compromiso que tenemos con todos los sectores de allá. Y cuando nosotros entramos al almirante Tamarindo, Villa Fuerzo, conocemos de los problemas y sabemos que Alfredo Martínez tiene la capacidad, tendrá la capacidad suficiente para hacer los cambios y transformaciones que requiere el municipio de Santo Domingo Oeste. Por eso le estamos dando el apoyo. Y además que conocemos que él conoce de palmo a palmo el municipio de Santo Domingo Oeste, porque lo ha caminado, no es inventar. Pero además, con el fenecido alcalde, él andaba siempre de las manos. O sea que no vas a inventar. Es un asunto que sabe lo que tiene que hacer para hacer los cambios que requiere ese municipio. Muy bien. Me imagino que con la alianza El Merenguito lo compusieron músicos de ambos grupos. Bueno, quizás por eso sonó. Escuchando algunas de las expresiones, y usted dijo ahorita que tenía un plan para el municipio, yo quería preguntarle finalmente. Funglode presentó en estos días lo que pudiera ser una fuente ideal para soñar en cada provincia, en cada municipio de las obras prioritaria que necesitaba el municipio. ¿Usted conoce eso? ¿Coinciden esas obras propuestas en ese plan que ha presentado la fundación con algunas de las ideas que usted tiene? No, no la conozco. No pude ni siquiera verlo a través de la televisión porque estaba trabajando en la campaña. Le encomendé a mi equipo que me buscaran el video para, a partir del lunes, que estaré un poquito más tranquilo, verla. En todo caso... Tienen un módulo virtual, inclusive, o sea, que puede accesar. Que puede verlo. Así es, a partir del lunes, porque ahora estamos en sindicatura. En todo caso, lo que salga de ahí debe ser bueno, pues está Leónel Fernández. Bueno, Alfredo, gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias también a los demás del equipo que han estado con nosotros. Y aprovechamos sencillamente para de esa forma cerrar la entrevista del día. Estuvo con nosotros Alfredo Martínez, diputado del PLD, aspirante a la candidatura de la Alcaldía de Santo Domingo Oeste. Gracias a ustedes también, señores. Concluimos la jornada de hoy. Nos vemos el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!